¡Gracias a Dios! ¡La casa está en orden! Estamos con María Laura Bretal. Voy a confesar que le decimos labardo. Es el apodo que ha logrado conquistar después de mucho tiempo de presenciar audiencias, de luchar contra la impunidad. Para comenzar, María Laura, quería que nos contaras un poquito qué hacías en aquellos años 70, qué te dedicabas, trabajabas, estudiabas, qué hacías. Bueno, yo soy de esa generación del 70 que empiezo a estudiar sociología justamente en el 69, después del Cordobazo. O sea que veníamos de muchas luchas y revoluciones, del mayo francés, del cordobazo, como dije, y de haber pasado por dictaduras terribles en nuestro país. Así que ya, al empezar sociología, empiezo también a participar en asambleas, en la facultad, con compañeras y compañeros militantes. Empieza tu militancia. Empieza la militancia universitaria, digamos, y además empiezo a militar en docencia, porque yo trabajaba en un jardín de infantes, y bueno, y era delegada gremial. Pronto empiezan las amenazas en 73, 74, empiezan las bandas fascistas. Previo a dictadura, vos vivías en La Plata ya. Yo vivía en La Plata, en las facultades era común encontrarse con que levantaban a mano armada los grupos de la CNU, era la concentración nacional universitaria que asolaba las calles de La Plata en esos momentos. Pensá que teníamos las intervenciones tremendas en el gobierno de Isabel Perón. Teníamos no solo a López Rega y la banda de las 3A, sino que también teníamos a Otalagano, Iván Isevich. Directamente en las universidades. En las universidades. Bueno, y tantos otros jóvenes en esa época que participaban del CNU, que tantos asesinatos y torturas cometió previo a la dictadura. Más o menos en el 75, comienzo a militar en el PSML, así que así llego a caer en el 78. 78. Claro. Todo el 76, 75 y 76, ya estábamos en la clandestinidad prácticamente. Yo ya estaba con mi compañero, estábamos casados. Tengo a mi primera hija, a Juliana. Y en el 76, ya como te digo, la militancia era más, por ejemplo, volanteadas, panfletos. Y donde dábamos a conocer la situación de los desaparecidos y de lo que estaba pasando. Y después sos secuestrada y llevada a la cacha. ¿Cómo es ese suceso? Claro, yo, digamos, en el 76, 77, bueno, ya caían muchos compañeros, compañeras, digamos que todos sabíamos del terrorismo de Estado, de lo que estaba pasando, de lo terrible que había sido el golpe, que no solo había sido un golpe militar, sino que ya caracterizábamos, ¿no?, que había la complicidad y la participación del episcopado argentino, o sea, de la Iglesia, y del empresariado nacional, las multinacionales y civiles. Obviamente, por eso decimos golpe cívico, eclesiástico, militar. Y bueno, y la cantidad de compañeros que iban desapareciendo, bueno, nos hacía también mudarnos de un lugar a otro, y no podíamos militar tanto, bueno, siempre en forma clandestina, ¿no? Pero las denuncias las seguíamos haciendo, no solo el genocidio, sino la política económica que se quería implantar a través del terrorismo de Estado y de la conjunción que se daba con la ideología de la Iglesia, ¿no?, el fundamentalismo que llevó a justificar hasta la apropiación y la entrega de los... Sí, los vuelos de la muerte, la apropiación de bebés. Así que, bueno, yo caigo en el 78, en esos momentos, bueno, me llevan directamente a La Cacha, La Cacha es un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que funcionó en Olmos, cercano, en las afueras de La Plata. En ese momento había un grupo grande del PSML, porque en los campos de concentración agrupaban, ¿no? Agrupaban, claro. Y sí, había compañeros obreros de las fábricas cercanas, porque ahí estábamos en Ensenada, Berizo, Astilleros, Propulsora, Propulsora Siderurgia, este... Era La Cacha, lo que recuerdo de mi experiencia en el paso por los juicios por La Plata, que, bueno, además de que se llamaba La Cacha por la bruja Cachabacha, que existía en ese momento ese personaje, ¿no?, que tenía la facultad de hacer desaparecer. A mí me llevan con mi hija, de tres años y medio, y yo embarazada de cuatro meses. Hasta el día que salí no supe qué pasó con mi hija, ni con mi marido. Pero bueno, tuve la suerte de salir antes del parto, así que tuve a mi hija en libertad, digamos, en libertad, libertad vigilada o condicional, porque nunca es libertad salir de ningún campo de concentración, no es la libertad, ¿no? Bueno, éramos cuatro las que estábamos embarazadas en ese tiempo, en La Cacha, y dos salimos con vida y pudimos tener a nuestras hijas, las dos fueron mujeres, y las otras dos no, bueno, por eso las que estamos y sobrevivimos siempre hemos buscado a esos nietos y hemos dado testimonio tanto por Rosita como por Rita. Decinos los nombres de las dos que sobrevivieron y de las dos compañeras. Y las dos que sobrevivimos somos Norma King, que también testimonio en el juicio de La Cacha, y yo María Laura, y ahí estuvo Rita, que era Laura Carlotto, la hija de Estela Carlotto, que hace unos años recién se pudo recuperar a Guido, y la otra compañera era Rosita, que muchos años después pudimos saber que era Elisa Cajul, bueno, y ahora tengo conexión con Mario, su hijo, Mario Cugura. Allí es donde Laura Carlotto les dice que si es varón le quiere poner el nombre Guido, ustedes son las que transmiten esa... Nosotras y Alcira Ríos, que también, bueno, que hemos dado testimonio en Italia por Laura, así que sí, salir del infierno, del campo, salís con un compromiso de que vos estás viva y que vas a hacer lo imposible por recordar tantos años y armar el rompecabezas de los lugares, de los olores, de los sonidos, de todo lo que ahí adentro pasaba. Es un ejercicio de la memoria, de no olvidar nada para poder algún día lograr justicia. Al principio era para encontrarlos, ¿no? Claro. ¿Qué semana, qué mes de embarazo cursabas cuando te liberan? Y el último, me faltaban 15 días, así que la situación, sí, es tremenda porque se juega con eso todo el tiempo, con la deshumanización del que está adentro, ¿no? Y la humillación terrible de la tortura, de los delitos sexuales, de la violencia continua y de la violencia simbólica, ¿no? Porque también los hechos eran para disciplinar no solo a los que estábamos adentro, sino a la sociedad. O sea, el disciplinamiento, el control, el volver al orden occidental y cristiano, que era lo que... Videla, el ideario. El ideario de ellos y de la Iglesia Católica. Cuando te liberan, ¿vos qué hacés? ¿Seguís militando? ¿Qué tipo de militancia? ¿Qué hacés cuando te liberan? Sí. Bueno, al principio es muy difícil. Sí. Te decía que fue muy importante encontrar, obviamente, a mi hija y después, a los 15 días, tuve el parto de Elisa, la segunda. Así que, inmediatamente, bueno, nos mudamos. No, nos fuimos del país. Esas cosas que pensamos que no, aparte, te dejan con amenaza. Te dan, me dieron un lineamiento de una, como libertad vigilada. Era que teníamos que decir si nos mudábamos, dónde estábamos. Bueno, nos vamos a vivir a Buenos Aires. Sí, prontamente me comunico con madres. Me empiezo a comunicar con madres, línea EVE, directamente con EVE, porque yo estuve también. Adentro estaba Bigotito. Vos estuviste secuestrada con Raúl Bonafini. Me comunico con las madres y empiezo a trabajar con grupos de madres. Todo esto en dictadura aún. Sí. Me parece que fue en el 82 cuando empieza la marcha de la resistencia, con la de las siluetas, creo que fue en el 82. Me empiezo a participar también en algunas, en la marcha de la resistencia, en las marchas más en Buenos Aires. Y en La Plata no podía ni acercarme. Así que, en el 83, ahí sí, ya vuelvo a vivir a La Plata con Alfonsín. Fin del 83. Fin del 83, sí, sí. Ya con el, con la, con la democracia. Bueno, ahí mucha esperanza tuvimos al principio con, con si se iban a hacer los juicios, el juicio de las juntas y la CONADEP y eso. Pero bueno, este, en realidad no éramos nosotros ni madres ni los grupos más de izquierda los que confiábamos en, en ese juicio, ¿no? En ese juicio. Porque además ya sabíamos que el radicalismo venía con la teoría de los dos demonios. Nosotros, este, eso ya lo teníamos en claro y, y no avalamos, este, el juicio ni, yo no participé en esa instancia. Después sí, empezamos, este... ¿Cuántas veces declaraste? Y yo, en el 87 fue el primero, este, que me llama Estela Carlotto para declarar por Laura y, bueno, por su, por el, por su parto, por ella y por su, por su hijo que había nacido, este, y nosotras éramos testigos, ¿no? De toda esa barbaridad y de la apropiación de los, de los pibes y la entrega de los chicos a, a otras familias. El juicio de instrucción fue, en Roma, que fue muy difícil en ese momento ir porque íbamos y no había ninguna seguridad, estaban todos los milicos sueltos. Estaban todos libres y en funciones, claro. En funciones, este, y nosotras íbamos a testimoniar y volvíamos a... A la Argentina. ¡Oh! Los juicios por la verdad, sí, se iniciaron a través de la PDH, Chicha Mariani, la Asociación Abuelas. Los organismos, bueno, nosotras ya estábamos también participando en organismos de derechos humanos, ya en esa época estaban, empezaban los hijos también. Así que, a la vez que declarábamos en los juicios, cuando no había justicia, como lo sabíamos, empezaron también los escraches. Si no hay justicia, hay escrache, decíamos. Así, así decíamos. Y bueno, en La Plata hemos participado en muchos. ¿Te acordás de alguno? Porque yo, mirá, buscando algunas cositas, María Laura, me encontré con estas fotos. A ver, mirá. Sí, ya lo veo desde acá y lo veo, el ángel rubio. El ángel rubio que, por supuesto, se seguía moviendo en sus círculos. Bueno, esto creo que fue en el 2003, sí, acá dice, 2003, claro. En el 2003, una cosa, te juro que no lo busqué. Mis hijas son navegantes, dos de mis hijas. Estaban, una estaba en el exterior, vino para correr el campeonato con la otra. Y las regatas, el deporte que ellas hacen, que es la vela, se hacían en Mar del Plata. Y dijimos, vamos, toda la familia. Fuimos los cinco. Era en el Shad Club Argentino. Por supuesto, la zona más mílica que te imaginás. Al lado, a base naval, estaban los campos de concentración. Bueno. Ahí vamos, mis hijas corrían, qué sé yo. Y viene otra madre de otros hijos. Y me corre a mí, justamente, me dice, vení, 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 que estás tis. Yo le digo, me estás jodiendo. No puede ser. Yo vengo a disfrutar. Me dice, te juro que es, te juro que es, me parece que es. Bueno, ahí salí como una flecha. Y mis hijas atrás, sacando fotos, corrían, porque no lo podíamos creer. Yo cuando lo veo, no podés dejar de verlo. Esos ojos azules, viste. Y me quedo así como estoy con vos, a esta distancia. Y le empiezo a gritar, sos azules, yo no podía creerlo. Miraba, sabía qué era. Sos azules, sos Gustavo Niño, el ángel rubio, el asesino, el violador, el torturador, el violador de las monjas. Salís de humor. Le dije de todos, todos los nombres me salieron. Viste que a veces no te sale, pero bueno. El tipo se puso pálido y me dice, qué informada que estás. Y se empezó a recular, a meter adentro de ese pañol de velas que ves ahí, que es como un galponcito. Pero él estaba a sus anchas, era como dueño, un socio honorable, como me dijeron. Y bueno, ahí se metió adentro y por la ventana le seguíamos gritando. Mi compañero también le gritaba, le decía, salí, salí, varias cosas. Y el tipo, vení vos, que te voy a cagar a trompar. O sea, quería pelear encima, porque bueno, están acostumbrados, ¿no? Resumen, pasaron dos horas, que los que vivimos ahí encerrados, le seguíamos gritando, no nos íbamos. Y la gente, muy poquito se nos solidarizaban. Algunos entrenadores, jóvenes. Y yo a los gritos, porque ahí había niños. Era un lugar de deporte, digamos, estaba lleno. No me voy. Bueno, me querían convencer de que nos fuéramos. Que, no, yo de acá no me voy, mis hijas están en este lugar. Y acá hay un torturador, asesino. Y bueno, se lo llevaron a él. Y bueno, al final no tuvimos que ir también. Bueno, esa era la impunidad. A veces cuesta tenerlo presente ahora, porque ahora se cuidan más. No es que no estén libres. Siguen estando libres, la mayoría. Pero como que se cuidan de no participar de eventos como eso. Él andaba en la zona, sabía dónde podía estar y dónde lo protegían. Y también, bueno, vos tenés una... No solo vas como testigo en los casos, sino que participás muchísimo de todos los juicios a los genocidas, de las audiencias. Sos una militante. Bueno, participamos juntas del colectivo Justicia Allá, La Plata, muchos años. Y creo que hay algo que siempre te destacó. Lo recuerdo desde el inicio de Justicia Allá, que a vos siempre le diste un interés particular a que se castiguen los llamados delitos sexuales o crímenes sexuales. Siempre te preocupó mucho eso. Y tratar de ligar la militancia feminista con todo este proceso de lucha contra la impunidad. ¿Por qué siempre te preocupó eso? ¿Cuál fue tu interés o parte de tu experiencia de haber estado en un centro clandestino? Sí, justamente... Bueno, son las dos cosas. Por supuesto, parte de la experiencia del campo viene de ahí. Pero además yo creo que fue muy importante para nosotras. En el 88, en 1988, se hizo el encuentro de mujeres en Cuba contra el imperialismo yanqui, que en esos momentos, en el 89, estaba la invasión a Panamá. Ahí fuimos muchas de Argentina, y bueno, y de todo el continente. Fue impresionante encontrarnos en ese, bueno, 5.000 mujeres en el Palacio de la Revolución, participando de esos eventos donde estaban todas las víctimas que estaban pasando, además, por las mismas situaciones que nosotros habíamos pasado del 76 al 82. Yo creo que ese también fue un antes y un después. Porque además nos encontramos ahí, en ese momento, platenses que después construimos la Casa de la Mujer Azucenas Villaflor. Y estábamos como clandestinas también, porque no nos decíamos quiénes éramos, de dónde éramos. Y sin embargo, íbamos a los mismos talleres, derechos humanos, feminismo, y nos íbamos encontrando, ¿no? Y bueno, en un momento hablamos, sí, vos sos argentina, de dónde, yo soy de La Plata, yo también, yo también. Bueno, a partir de ahí, a partir del 88, empezamos también a participar en los encuentros nacionales de mujeres. Aquí en Argentina. Yo creo que eso, yo también, todos los primeros años, yo iba a los talleres de derechos humanos. Iba Laura Bonoparte, iban ahorita Cortiñas, iban madres, iban sobrevivientes, que hablábamos de a poco, o sea, no era tan fácil todos los temas en esos momentos. Y bueno, entonces se empezó a dar esa unión de derechos humanos, feminismo, y empezamos también a participar en talleres y hablar de los temas que no se hablaban tanto. Así que el tema de los delitos sexuales y nosotros le decimos el terrorismo sexual en la dictadura, lo pudimos ir sacando a la luz en estos últimos años. Vos viste que los juicios al principio... Sí, nos costaba hasta preguntar por esos temas. O cuando el testigo hablaba, lo que nos pasó con Julio López, recordás que él cuenta una violación y eso queda subsumido en las torturas, en los tormentos, no se le da a la entidad específica que tiene lo que él estaba contando. Bueno, fue así que empezamos a poder ponerle nombre a las cosas y demostrar que desde el momento que se entraba a un campo de concentración, que todo es tortura, desde el momento que te secuestran, te ponen la capucha, te dan una trompada, te desnudan, todo es una situación de tortura, simbólica también, la tortura continúa, lo que te decía con los hijos, la situación de no saber dónde están, con quién, qué pasó. Y bueno, empezamos a poder demostrar que no eran errores, que no eran excesos de algún torturador o de algún guardia que se propasaba con una compañera, sino que era dentro del plan genocida, que estaba totalmente, aunque no hubiera órdenes escritas, por ahí no había una orden escrita, pero estaba tan sabido, tan conocido por todos los estamentos. Lo podía hacer el guardia, lo podía hacer el jefe, porque tenían el aval de poder, como te decía hoy, aprovecharse de la situación para lograr esa deshumanización de la víctima, no sólo para sacar información, que era lo que primero hacían, lo que les interesaba era sacar información, sino también para disciplinar, por ejemplo, al compañero, porque las violaciones a veces se hacían para mostrar adelante del compañero, mirá lo que puedo hacer, porque yo tengo el poder absoluto. Así que bueno, empezamos en ese camino de poder demostrar que ahora en todos los juicios se ve clarito. Sí, incluso en Capital hay un juicio específico para tratar esos delitos en este momento. Sí, y ya hubo condenas en Valle Blanca, en Mar del Plata, ¿no? Como vos sabés, costó mucho, costó mucho, como también costó mucho que se hable de genocidio y que se considere... Nos decían que se iban a caer los juicios si acusábamos por genocidio. Y ahora, bueno, en estos juicios que, por supuesto, no son los que queremos, son los juicios que tenemos, pero continuamos exigiendo, por supuesto, la apertura de los archivos, tanto de la dictadura como de la iglesia, que también los tiene. Según condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua... ¡Felicidades! 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 Estoy muy contento con esta recalación de que hizo un penicillio. Porque creemos que puede ser el puntapié inicial de que se empiecen a recalaturar todas las causas y que se empiecen directamente a investigar a cada penicillio por lo que es, por un penicillio. ¡Criciante! 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 Mirá María Laura, esta foto de nosotras dos en una marcha reclamando la aparición de Julio López. Mirá que linda. Y recién vos tenés colgada el cartel por Julio que llevamos y que poníamos en los juicios, poníamos en los juicios cuando eran en forma presencial, marcando que faltaba Julio. Lo relacionaba con algo que vos decías de la impunidad, de Astiz caminando libre, de la CNU y la AAA, causas que prácticamente no se han investigado. Bueno, la causa AAA está completamente paralizada hace años. Y cuando desapareció Julio, nosotras marcábamos mucho, recordá, que Julio fue a declarar teniendo a gran parte de la patota de Checolás libre o algunos en funciones o con familiares que los protegían en funciones. ¿Cómo es para una sobreviviente convivir tantos años con esto? Porque a pesar de que se iniciaron los juicios, que se están juzgando algunos genocidas, siempre denunciamos que la mayor parte, si fue perdiendo lugar en las Fuerzas Armadas y demás, o las Fuerzas de Seguridad, es porque cumplieron los años y se jubilaron. La gran mayoría seguió en funciones. Entonces, el escrache fue una reacción a eso en un momento que no se podía juzgar a nadie. Pero hoy también seguimos denunciando que los juicios son a muy pocos, ¿no? Y depende todavía de lo que los sobrevivientes hayan podido reconocer. Por eso te preguntaba, ¿cómo lo pensás esto de la impunidad y seguir conviviendo con todos esos personajes? Bueno, la impunidad se fue construyendo desde el primer momento, pero creo que el momento más terrible fue el decreto del indulto de Menem, que tanto, bueno, que tanto lo luchamos contra el indulto, obviamente, pero que en esos momentos fue un golpe muy fuerte, porque después de haber pasado por intentar la teoría de los dos demonios, luego la obediencia debida y el punto final. Y rematarla con el indulto, sí, fue muy duro. Y además saber que quedaban nuevamente los pocos que habían sido juzgados, todos libres, todos en sus casas, y acoplándose de nuevo en los gobiernos, en el gobierno de Menem y en los espacios de poder que podían... Iban de candidatos en las listas alegremente, ¿no? Recuerdo a Buzzi en Tucumán, Pati en Escobar... Sí. En nuestra ciudad, bueno, teníamos lo que vos mencionás, la banda del CNU, que costó tanto hacer un juicio, que fue solo a dos personajes, que además estaban protegidos por el peronismo, por el peronismo más de derecha, y por el intendente ALAC, que fue el Pipe Pomares, trabajaba directamente con ALAC en la intendencia. Y no se puede avanzar a la justicia contra Pomares. Y fue absuelto, Pomares fue absuelto. El juicio era terrible porque los testimonios todos lo involucraban a los dos y de igual manera. Al Indio Castillo y a... Al Indio Castillo. Sí, lo condenan y al Pipe Pomares lo absuelven. O sea, eso fue una cachetada tremenda. Y con respecto a Julio López, bueno, Julio era un militante peronista, y Julio declaró, testimonió con esa claridad que el viejo tenía con sus papelitos donde había anotado, te acordás, todas sus... Además reiteraba su testimonio cuantas veces alguien lo quisiera escuchar, ¿no? Sí, y bueno, y además lo encaraba directamente de Checolás, ¿no? Cuando decía, él le tiró el tiro de gracia a Patricia del Horto y lo señalaba, ¿no? Y por supuesto que para todos nosotros, de entrada cuando supimos que no llegaba ese día a la audiencia, para nosotros era... que eran ellos, no había duda que tanto el abogado defensor como Checolás habían sido los que arrumaron el secuestro y... No, y demostramos que la cárcel tenía total poder Checolás de poder planear una cosa así, ¿no? De hecho, hasta le avisaban cuando iba a ir un allanamiento a su celda. Exacto. Y sin embargo, la causa, como vos sabés, fue una calecita de la impunidad, como decía Nilda Eloy, nuestra compañera, y Adriana Calvo, que fueron las dos primeras que salieron a denunciar ese día, y vos también, y Guadalupe, a la hora más o menos, ya estaban... Ya estaba presentado el habeas corpus. Ya estábamos con el habeas corpus y diciendo, al viejo lo chuparon, porque yo llegué al juicio ese día y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos afuera? Y al viejo lo chuparon. Eso es así. ¡A la parte de la gente de Coral! ¡Porque el caro de la lucha por un caro de oré! Nos costó muchísimo, ¿no?, superarlo, porque si bien no dejamos de testimoniar, después también tuvimos la certeza de que a Silvia Supo, en Santa Fe, también la asesinaron. Y, bueno, eso asustó mucho también, porque, obviamente, los que veníamos después y teníamos que seguir dando testimonio, porque nuestro compromiso y nuestro interés en que los juicios sigan y, por supuesto, siempre decimos que se abran los archivos, porque todas las pruebas las tenemos que presentar nosotros siempre y así son los juicios. Así son los juicios, todavía siguen dependiendo, pero creo que ese colectivo que logramos armar es tan potente y salir a denunciar lo que había pasado con Julio también hizo que no terminaran de cumplir su objetivo, que no se paralizaran los demás sobrevivientes que tenían que declarar y también que no volviera a ocurrir de la manera que había ocurrido este secuestro. El caso que vuelve a ocurrir es en la provincia de Santa Fe, que es exactamente el que vos mencionás de Silvia Supo y que también sigue impune. Sí, y justamente en el momento de la desaparición de Julio, que fue en el 2006, ya veníamos en La Plata trabajando en la multisectorial de Derechos Humanos, de La Plata, Berizo y Ensenada, y uniéndonos en todas las luchas de la zona. O sea, eso fue muy importante porque cuando desaparece Julio teníamos una fuerza enorme. Son juicios fragmentados que llegan tarde, a 45 años, cuando nosotros una y otra vez los testigos, los sobrevivientes, tenemos que seguir testimoniando una y otra vez y sin embargo se van muriendo los asesinos, genocidas, torturadores, se van muriendo con la impunidad biológica. Impunidad biológica, sí. Y también se nos van muriendo los compañeros y compañeras, que tenemos muchas pérdidas en el camino y que los seguimos honrando, como a los 30.000 compañeros desaparecidos. Bueno, muchas gracias, María Laura. Gracias por esta charla. La verdad que siempre reconozco que cuando se necesita fuerza en esos momentos difíciles, ahí estás vos. Bueno, no, gracias a vos que la verdad tantos años que nos conocemos y bueno, y que nos has defendido también y acompañado en los juicios desde el primer momento, en los juicios por la verdad, en el juicio de Checolas, en el juicio del circuito Camps, todos tan difíciles. en el de Von Bernig, el cura, nos olvidamos del cura Von Bernig, que tenemos a un condenado y que la Iglesia hasta el día de hoy no le dio ni la excomunión ni lo separó de la... Bueno, ahí está, ahí está la conexión. Nosotros lo tuvimos también en La Plata a Monseñor Plaza, que tiene una campana de la Catedral en su homenaje y que se la fuimos a intervenir. Yo no sé si vos te acordás de esa vez. Le hicimos un dibujito, chiquito, porque no podíamos mucho. Pero bueno, por los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos presentes hasta la victoria siempre. Gracias.